Luis ha recorrido en la milla el Jessy, 2, 4, 5 al remate, primer poste mal, centro, mal servicio de Palacio, le queda otra vez la pelota, otra vez parece que es bueno, remate, un gol. Aplicada para los rayos de Aguascalientes, el centro es certero y después lo que hace José Cruz es también una extraordinaria forma de rematar. Los rayos están en desventaja y sí, el movimiento que hace es extraordinario, igual de cabeza pone el...